... Empezamos con la tercera edición de Encuentro de Talentos, en este caso alguien que yo no conocía y que realmente me asombró por la calidad de sus trabajos y sí, gracias a Dios en Sunchales por el tamaño podemos hacer esas cosas acordar con una institución como Amigos del Arte, prestigiosísima con muchísimos años de trayectoria, para hacer esto, para hacer esto maravilloso para hacer este Encuentro de Talentos, que es un ciclo que casi que recién empieza porque vamos por la tercera edición y nos quedan siete más, si no, o sea que sí, gracias a Dios Hay mucha gente desconocida, anónima, que trabaja, yo a Joaquín lo conocí hace varios años en una clínica que había dictado Ramiro González Echagüe y me maravillé con los trabajos que hacía después nos volvimos a encontrar en una clínica también que se hizo en Amigos del Arte que había venido un pintor santafesino, Eugenio Guade, ahí seguimos trabajando juntos y bueno, ahora que Ale nos propuso esto, yo digo, ay, tenemos que llamarlo Joaquín y ahí van apareciendo algunos conocidos míos que he cruzado en el camino de la pintura y es un honor para mí tenerlo esta vez como centro, como artista invitado Soy Joaquín Aslan, nací en Sunchales, tengo 18 años y bueno, la pintura, la verdad, acá en Sunchales hay que ser sinceros, no hay mucha oportunidad de aprender, así que cursito que va, cursito que viene como dijo Pucci, empecé con Ramiro Echagüe en el liceo y después con Eugenio Guade, el curso, unos meses y con el taller, un año, alas por hablar con Vanina Margaria respecto a qué hago yo y hago un poco de todo porque no tengo un estilo definido o sea, no soy un profesional ni nada, solamente lo hago porque me gusta como todo chiquito, veía televisión, estaba Art Attack, yo loco de Art Attack quería hacer lo mismo que hacía Art Attack, mi mamá también le gustaba pintar entonces como que me ayudaba, me decía, no, pinta acá, pinta así porque es mejor y ahí fui a la muestra de Antonio Berni en el jardincito y un día llegué y le digo a mi mamá, ella se acuerda, yo eso no me lo acuerdo, me acuerdo de la muestra pero no de lo que dije, y me dice, que yo dije que llegué a casa emocionado que era maravillado por lo que yo había visto y yo quería ser a todas costas como Antonio Berni, a todas costas el nombre de la muestra que yo propuse es Creación y Evolución y tiene como que la pensé en dos sentidos primero, creación, bueno, es una muestra de arte yo qué hago, crear, pasar mis sentimientos, lo que yo siento lo que quiero que la gente vea a través de la pintura, el dibujo, lo que sea Evolución también tenemos por la parte de mi evolución va a haber cuadros que yo hice hace tiempo estaba pensando también en poner dibujos justamente de cuadros del circo y ahora que va a haber cuadros actuales, obras actuales esas obras actuales también están inspiradas en el nombre Creación y Evolución porque se trata un poco de representar todo lo que hay en el mundo como lo conocemos sociedad, personas, cosas naturales, de todo se inaugura mañana viernes 20, 30 horas así que esperamos a la gente que quiera acercarse a disfrutar de sus trabajos va a estar abierta también sábado y domingo 19 horas hasta las 21 aproximadamente